Saludos, videopatizados, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a Partner Life, hoy estoy en la Madrid Games Experience Bueno, aún no estoy en realidad, estoy en la puerta, aún no he entrado, técnicamente estoy de camino, ¿no? No lo sé Bueno, me habían invitado a este evento y he aprovechado el último día que estoy en Madrid Como sabéis, mañana salimos Álvaro y yo para Barcelona, vamos a estar 3 o 4 días viendo a gente por allí También estaremos en el Salón del Manga, pero hoy era el último día y quería aprovecharlo bien Así que me he venido aquí hasta la feria esta de los videojuegos, a ver a quién vemos por aquí Vamos para adentro Bueno, mirad a quién me he encontrado por aquí, ¿te puedes hacer una foto, Marcel? El gamer este, ¿cómo te llamas? ¿Gamer? ¿Gamer? El... oye, yo sé que eres famosa, que he visto que te pedían fotos y eso Yo tuve una etapa gamer Es verdad, eso no lo sabéis, pero Diego empezó su canal en YouTube subiendo aquí Si veis los primeros videos, todavía están por ahí Pero no os rígáis mucho de mí, ¿verdad? Sé que eran de Carlos Dius y no Efectivamente, con los dosis Te ponías el ojo, ponías la bala Ahí está Ahí está en el parque 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 Vete, 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 vamos Este también es un gamer famoso Es un gamer, es un gamer ¿Qué tal? Es grep, pero con gafas Bueno, y algo del evento que tiene que está muy guay es que nos han puesto aquí a Marachi Es una chica muy mona que nos va a acompañar por toda la feria para enseñarnos qué es lo más guay, para que nos salzemos la cola, para que nos invita la bebida Bueno, nos lo ha puesto el evento especial solo para nosotros Así que, no sé, cuéntanos, cuéntanos qué vamos a ver Sí, hoy yo me la llevo, no pasa nada, es que no te quieren ver más A ver, es que es un... Tengo que ver a ver cuenta que se van a... se van a pasar conmigo, dirán, esta puta pirada quiere... Esas caras de concentración ahí... Mira, 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 una fotito, una fotito a Diego, la han pedido Pues tan concentrado no estaba, ¿eh? ¿Por qué ha visto a Diego? Bueno, Diego, te has reconocido de cuando jugabas al COD, ¿no? Porque el COD era ahí campeón de COD y te ha reconocido y ha dicho, hostia, pero tal que hacías ahí los COD... No sé, ni si era campeón de COD, ni si eso que estaba ocupando era el COD Yo soy campeón de COD, ¿vale? Porque veo... ¡Oh, oh, oh! Bueno, ahí están los chavales que están dando un curso de pinturillo Ahora les están diciendo qué pincel tienen que coger para poder hacer, pues, el pene mejor dibujado Les atasca lo de la opacidad Es verdad, sí, lo de la opacidad siempre es el temario más difícil Siempre es lo que... El chico ha dicho que se lo va a poner en examen Pero mira, este chaval, este, el de la cabeza amarilla Ese se lo sabe todo, vamos, el crack del pinturillo Bueno, aquí está la sala de prensa, que es donde te enseñan cómo prensar cosas, ¿vale? A Diego le han prensado el cerebro y ahora fíjate cómo está Se le ha quedado la cara de Willyrex Sí, de chicos, de chicos Bueno, aquí tenemos a la campeona del Pac-Man, campeona de Europa No quiere mostrar su rostro, pero vamos, acaba de batir tres récords Récord 13.150 Hostia, nadie ha conseguido ese número Está al juego Está al juego Otro campeón, en este caso del OutRun Ha batido todos los récords de Europa Mira, mira cómo conduce A 180 kilómetros por hora o más Es una pasada No pierdo la concentración, ¿eh? A tope Bueno, aquí Marangi está batiendo los récords En la nueva consola que ha sacado PlayStation 5 Se llama PlayStation Petalche Mira Mirad qué gráficos... Bueno, es que no se ven muy bien porque la cámara no lo permite Cuatro K, chaval Pero son cuatro K y en 3D Tienes una inmersión en el juego Increíble Pues ahora me he encontrado con este señor de pelo azul Hola Que me ha dicho que no es Mark Miller, yo pensaba que sí, pero no Me ha dicho mucho Sí, un poquito Un poquito No, es un último guapo, ¿eh? No, por nada A ver qué cosa más bonita Y con este señor también Que me han dicho que también es conocido Hola Mi lío fatal El del Clash, el del Clash Royale El del Clash Royale Lo llaman así No, no, me llaman Aniquilo ¡Aniquilo! Por todas Es un nombre como muy masculino, ¿no? Es un nombre con potencia ¿Están intentando compensar algo? No Esos que hoy son los derrapes, ¿vale? De un coche que hay derrapando, ¿vale? Sí, sí, ahí están haciendo drifting con mucha potencia A saco, como digo yo Luego esta chica ha dicho que quiere suscriptores Que hace vídeos muy guays Que se parecen como al Rubio Se llama Marangi Marangi, di algo guay ¿Te duele el alma? ¿Te duele el alma? Es que antes he dicho que era la chica de organización Pero era mentira, ¿vale? Es una amiga que hace vídeos y tal Os voy a dejar también su canal de descripción Hace vídeos muy poco editados No, edita mucho los vídeos Y ya está Creo que lo mejor de estas ferias Aparte de poder encontrarte con los vídeos Que van a sacar y todo eso Pues eso es esto Al final es como en todos los eventos Encontrarte con gente que te cae bien Pasártelo bien Y eso intentamos hacer en cada evento Igual que intentamos hacer Que vosotros lo paséis bien Viendo nuestros vídeos Así que nos vemos en el próximo Adiós Adiós